Este es un buen mensaje que nos está dando la policía porque en verdad hay llamadas extorsivas. Hay mucha gente que ha caído en esa trampa y con esto pues ya hay un número para uno llamar. Me parece muy bien lo que están haciendo y muchas gracias por estar siempre pendiente de los motociclistas. Como conductores nos acogemos a esta campaña para evitar muchas extorsiones y secuestros. Pues es interesante porque realmente uno a veces no conoce el conducto o pues digamos hay situaciones que uno las vive y uno las ignora. Entonces es interesante que la policía pues realmente haga eso y agradecimiento porque ahorita digamos la delincuencia es bastante alta y necesitamos bastante seguridad para nosotros como ciudadanos.